Padre María Purísima Sin pecado concebida, María Santísima Padre, es usted Bueno hija, vine, vine para ver Cómo está marchando todo Muy mal Pepe no ha llegado Antes cuando vivíamos en la casa de Lola Nunca llegaba antes de las doce Y yo pensé que estando aquí iba a cambiar Sí, claro, claro, era de esperarse Sabiendo que tú estás aquí sola Y que la casa está tan retirada de la plaza ¿Y en qué tanto es que se entretiene Pepe? Se la pasa tomando y jugando en la calle del rombo Así como se la había contado Padre Pío Bueno, 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 bueno Tranquila, no llores así Es que estoy asustada Llevo horas sentadas esperando aquí a Pepe Sí, 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 tranquilízate Tranquilízate Que yo no te voy a dejar sola Yo me quedo Aquí me voy a quedar acompañándote Hasta que tu marido aparezca Nada tienes que temer Gracias Padre Pío Muchas gracias Lo estaba necesitando Esta es la plata que hay que gastar en la compra de la nueva semilla Y esta es para pagar los jorrales de los trabajadores Y esta es la que nos queda para los gastos de la casa Ay, Mauricio Esa siembra tiene que florecer Como sea, mi hijo, pero tiene que florecer ¿Quién estaba golpeando? Voy a ver ¡Vete, mi hijo! Pero, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué no está en la otra casa con su esposa? ¿Casa? ¿Cuál casa? Está tan borracho que ni se acuerda dónde vive Usted tiene que ir a dormir allá Al lado de su mujer Ay, Dios mío, Mauricio Por favor, córra, mi hijo Acompáñelo Oriéntenlo Para que no se pierda por el camino Yo lo dejo cerca Pero no entro No me quiero meter en líos con Pablo Gutiérrez Está bien, está bien Haga lo que quiera Pero que esta noche llegue a su casa Vaya, mi hijo Vaya ¿No le da vergüenza llegar así de la calle, Pepe? Aquí está el padre Pío Que le quiere hablar Ahora Deja, tranquila, tranquila Deja que yo sé bien cómo arreglar esta clase de situaciones Tengo la práctica que me han dado los años Espérate ¿Qué es lo que hay en esa olla? Agua Agua, agua Eso es A ver, espérate Esto es lo único que te lo deja como nuevo Mañana temprano vas a la iglesia y te confiesas, Pepe Ortiz Eso, una orden que te doy Agarre la olla Allá lo dejé Yo no sé qué pasaría Pero yo vi cuando abrieron la puerta Qué falta de juicio va de ese muchacho Ahora que usted se fue Yo me quedé pensando, Mauricio Sus hermanas no se pueden casar con borrachines como Pepe Ya va siendo hora de que vayamos pensando en conseguirle maridos a ellas Y ojalá sean seis buenos esposos Mamá, a usted se le ocurren unas cosas No, 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 mi hijo No son ocurrencias Estoy hablando muy en serio Mire, Mauricio Cuando Yo estaba más joven Cuando era buena moza Solamente pensaba en tener hijos Hijos Muchos hijos Para convertir esta tierra en la tierra de los Ortiz Pero la suerte me la jugó Y me dio ocho hijas Y solamente dos varones De los cuales solamente me sirve uno Usted Ya que no pude tener los hijos que quería Entonces necesito Yernos Por eso le digo Que hay que casar a sus hermanas Y casarlas muy bien casadas Mire, mi hijo Y ahora en adelante Todo trabajador que se contrate Deberá ser joven Sano Y bien parecido Para que sus hermanas puedan escoger Yo le encargo Esa misión Mauricio Y mi hijo Nunca se le olvide Lo que le he repetido Muchas veces Solamente La unión De los hermanos Es el secreto Que da el poder La unión Es la que les dará La fuerza Usted al frente De todos los esposos De mis hijas Tendrá los mejores Sembrados de la región Solo así Esta podrá ser La tierra De los orpís Oop Oop Buenos días Buenos días Buenos días Mi amor Despiértate Las monjitas Nos han preparado Un desayuno muy especial Ya arreglaron el comedor Creo que nos van a cantar Unas canciones Mayuyis Mayuyis ¿Qué pasa ¿Qué pasa, Mayuyis? ¿Por qué no me contestas? ¿La mano fría? Contéstame, Mayuyis ¿Qué pasa, Mayuyis? ¿Qué pasa, Mayuyis? Muerta 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 Mi tía Mayuyis No No puede ser ¿Cuál fue la vida? Qué embarazo Terminó el examen ¿Qué pasa, Mayuyis? Ya viene el doctor Manolano Ya viene Sí, ya viene Doctor ¿Cómo la encontró? Muerta, padre No ¿Muerta? No, pero no puede ser Aunque Messier Falla no quiera aceptarlo Ella murió ya hace dos o tres horas Pero Fue un paro cardíaco No Bueno Ahora quien necesita ayuda Es Messier Hace un ratito trajeron la razón Pero, ¿de qué murió? De repente, mientras dormía Ay, no Ay, pobre Messier ¿Qué sentiría cuando se despertó y la vio así? Sin embargo, él no pierde las esperanzas Le dijo al doctor Marulanda que la examinara muy bien Para ver si era un desmayo pasajero Pobrecito Semejante hombre No, no se merecía esa suerte ¿Recuerda la promesa que nos hicimos, Mayuina? Tú no me puedes dejar aquí solo Tú tienes que venir por mí Venga Venga conmigo, Messier No, padre No Yo quiero estar con ella hasta el último momento Por favor, Messier Hay que arreglar el cuarto ¿Por qué tenía que suceder esto, padre? Ayer Ayer Estuvimos Conversando largo rato Nos hablamos de nuestros males Y de nuestras limitaciones Hasta tuvimos tiempo de De hacernos una promesa, padre Son Son los designios de Dios, Messier Yo entiendo cómo se siente Pero no se desespere Mire Tome como ejemplo Al profeta Job El hombre más probado del Antiguo Testamento Él jamás se desesperó Aceptó con resignación todos sus males Porque venían de la mano de Dios No los tomó como castigo Sino como muestras de amor Padre Eso mismo debe hacer usted, Messier Tenga fe Tenga esperanza Lo demás vendrá por añadidura ¿Usted? ¿Usted cree que Que los muertos cumplen sus promesas, padre? Mayu ya cumplirá lo que prometió Más 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 ¡Gracias! Así lleva días, dando vueltas y vueltas alrededor de la plaza. Sí, pero es natural que haya quedado tan afectado. ¿Te has dado cuenta que no quiso volver a hablar con nadie? Dice el parepío que solo habla para mencionar una promesa que le hizo mi seama Yuya. ¿Qué promesa sería? ¿Piebre? ¿Piebre? ¿Piebre, mamá? ¿Piebre lo que tú quieras? Ay, si tú te mueres primero, regresas por mí, sí. Solo con una condición, ¿no? Que si eres tú quien se muere primero, también regresas por mí, ¿no? Prometido, ¿no? Prometido. Mayuris, cumple tu promesa, Mayuris. Vuelve por mí. Cumple tu promesa, Mayuris. Cumple lo que me prometiste, por favor, vuelve. Vuelve pronto por mí. El caso es que, como Messia Falla ha tomado esa actitud tan negativa después de la muerte de Mayuris, las hermanas Carmelitas están muy preocupadas. Y nos han encomendado para hablar contigo, Costancita. Aparte de Messia Falla, tú eres la única heredera que dejó Missia Mayuris. Y por consiguiente, la que debe determinar qué hacer con sus bienes. Ay, sí. Especialmente con esa casa. Esa casa tan bonita y tan grande. Si no estuviera en manos de las hermanas Carmelitas, yo la tomaría en el rendimiento ahora mismo. Pero eso es imposible, Messia Susana, porque ellas tienen firmado un contrato por varios años. Sí. No, 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 no. No, no. Todo va a seguir como está. Aquí lo que se necesita es que, que, que alguien arregle las cosas de Mayuya. Que decida, que se bota, que se guarda, que se bota, que se guarda. Además que se encargue de las llaves de su cuarto. Porque Messia ni siquiera quiere volver a dormir ahí. Está bien, si es solo eso, yo voy y me encargo de todo. El baúl de la buena esperanza. Tantos años preparándolo para nada. Mira, Constanza, aquí hay muchas cosas. Cartas, documentos, hasta fotografías. Mira, son cartas de mamá. Están fechadas desde hace años. Qué raro que nunca me las mostraron. ¿Qué está pasando en la sala, mamá? ¿Por qué, mija? Porque Mauricio acaba de llegar con seis hombres guapos y bien parecidos. ¡Ay! Entonces los consiguió. Siga usted aquí, Dolores, haciendo estas de bañuelas que yo tengo que conocernos. Bueno, esta es mi mamá. Por favor, denle sus nombres. Muy bien, señores. Muy bien. A partir de hoy, esta es su casa. Yo los recibo como si fueran mis hijos. Todos vamos a trabajar a una sola voz, bajo el mando de Mauricio. ¿Terminaste de arreglar los papeles de mi chema, Yulia? Sí. Estaba en eso cuando encontré este papel. A ver. De que lo leas. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, ¿y esto qué significa? Está muy claro. Ahora sé cuál es el problema de José Ulises. Lo que no entiendo es por qué las tías nunca me lo dijeron. ¿Qué fue? ¿Quién anda por ahí? Somos nosotros, Padre Pío, lo que quieres. ¿Qué? ¿Quién? ¿Lo quieres? ¿Podemos pasar? Ah, sí. Sí, claro, pasen. Pase, pase. ¿Qué pasó? Pase. Adelante, adelante. ¿Qué noticias me traen? ¿Por qué vienen a estas horas? Pío, usted está muy preocupada, Padre. No puede dormir y necesita hablar con usted para tranquilizarse. Ah, sí, claro, hija, claro. A ver, cuéntame, dime, ¿qué te pasa? Ay, ay, pero antes, ayúdame a desenredar este rosario. A ver, Padre, ¿pero cómo hizo eso? Yo no sé, debió ser mientras rezaba. O mientras dormía, ¿no, Padre? Porque tiene cara de haberse echado su motocito. Ay, Orlando, Orlando, no seas tan observador. Bueno, ya está. Ay. Ay. Eso sí, gracias, hija. Es que ya se me estaba durmiendo la mano. Eh, ¿en qué iba? Ah, sí, dime, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que usted lea este papel. ¿El papel? Y me lo explique. A ver, este papel. A ver. Y hace consta que la señora Carlota Mejía de Serrano se trató de... Ah, ¿qué es lo que se trató de... Ah, caramba, hombre. Yo no sé, no sé qué dice aquí porque es que estos anteojos ya no me funcionan. Tengo que ir a Riohacha para mandarlos arreglar. Padre, ¿usted no puede ver o no me quiere contar? ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿de dónde sacaste este papel? ¿Quién te lo dio? Lo encontró mientras arreglaba los papeles de mi sema Yuya. Es cierto lo que dice ahí, padre. Que mi mamá trató de suicidarse y no que murió de muerte natural como... Mayuya y Altagracia tenían esto como un secreto profundo. Ni me sié falla. Que era como una sombra para ellas, lo supo nunca. El único que lo supo fui yo. Entonces, ¿para qué diablo se pusieron a guardar papeles comprometedores? ¡Ah! Es que las mujeres sí son cositeras y cortas de aquí, del seso, del seso. Bueno, ¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Si tu mamá se murió de una cosa o de otra, eso ya no tiene por qué importarte. Así que deja de preocuparte por lo que no debes, Constanza. Es que Constanza no está preocupada por lo que ya ocurrió, padre. Constanza está pensando en José Luis. ¿Eh? Sí, padre. Yo quiero saber si esa enfermedad puede ser hereditaria. Ahí habla de paranoia progresiva y aclara que aumentó con el tiempo. Además habla de depresiones y que hubo varios intentos de suicidio. Estoy preocupada, padre, si José Luis se está corriendo el mismo peligro. No, no, no. Yo no creo. Pero es que ahí dice que puede ser hereditaria y lo dice muy claro. Bueno, a ver, a ver, entonces yo creo que lo mejor sería consultar con el doctor Marulanda. Sí, sí. Él se la pasa leyendo libros de alta medicina y él tiene para cada pregunta la respuesta precisa. No, no, padre. Yo no quiero que el doctor Marulanda ni nadie en este pueblo se entere. Si las tías guardaron todo ese tiempo, este secreto, yo no voy a traicionarlas solo porque estén muertas. No hay que ir a otra parte a averiguarlo. La semana entrante deberíamos ir a Río Hacha y hablar con los médicos del hospital. Claro. ¡Gracias! Río Hacha y hablar con los médicos del hospital. Río Hacha y hablar con los médicos del hospital.